El río de Dios Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará ¿Alguien está listo? Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Rivo! ¡Grito! Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios ¡Está listo! ¡Un, dos, tres! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Gracias porque me amas y has decidido por mí Gracias porque eres mi salvador y señor Gracias porque eres mi fuerte, mi inspiración y fortaleza Gracias porque eres mi salvador y el río de Dios Gracias porque eres mi salvador y el río de Dios Gracias por ver el río